Según ha conocido El Televisero, la fábrica de la tele ya lo tiene todo preparado para el nuevo programa con el que Carlota Corredera vuelve a Telecinco. El regreso de Carlota Corredera a la televisión parece cercano, pues ya está todo preparado para la emisión de su nuevo proyecto. La presentadora sigue trabajando en el formato con el que volverá a Telecinco y de la mano de su productora, la fábrica de la tele. Y así lo hará después de que fuera apartada de Sálvame para centrarse en este nuevo programa. Fue el pasado mes de junio cuando Algo pasa Televisión publicaba que el formato en el que trabaja Carlota Corredera es, ¿Quién es mi padre? La nueva apuesta de la productora recupera la esencia de hormigas blancas con un documental y debate en plató. El programa tratará la situación de hijos ilegítimos de familias más que reconocidas de nuestro país. Además, según ha conocido el televisero en exclusiva, ya está todo preparado para la producción y emisión del formato. Este portal puede confirmar que Mediaset ya ha registrado la marca del programa en la oficina española de patentes y marcas y que LGDL que ya tiene ultimados los documentales para ser emitidos. Es más, el equipo lleva trabajando en este contenido desde antes del inicio del verano. Por tanto, solo queda por establecer la fecha para el lanzamiento de este nuevo proyecto. Nuevo varapalo profesional para Carlota pero no todo iban a ser buenas noticias para Carlota Corredera. Fue en enero de 2021 cuando la gallega aparecía en Volverte a Ver para darle una sorpresa a David Insua, uno de sus mejores amigos, al que le confirmaba que su editorial le había dado luz verde para hacer una segunda parte de su libro de feminismo, Hablemos de nosotras, y quería que él estuviera implicado. Sin embargo, el libro no va a publicarse por el momento. Según asegura Semana, por ahora este proyecto está paralizado. El citado medio se ha puesto en contacto con la comunicación de la editorial de Carlota Corredera, pero no ha obtenido respuestas sobre el futuro del libro. No obstante, fuentes cercanas confirman que no está programada su publicación, no hay programado nuevo título de la autora en los próximos meses. Mientras, Carlota Corredera ni confirma ni desmiente, no puedo contar nada.